Hola hola muchachos, este video es un tanto distinto, no solo porque escuchan vivo, sino porque voy a utilizar el canal para entregar algunas informaciones sobre todo lo que concierne al juego The Legend of Zelda The Trident of Power, digamos que será como una especie de sección de noticia, así que vamos allá. Primero, hace ya una semana se realizó el primer concurso de este juego, el cual estuvo dividido en 3 categorías, tiro al blanco, torneo de campeones y un concurso de dibujo, miren nada más que afiche más bonito. Aprovecho de saludar a todos los que participaron de este evento y sobre todo valorar a los ganadores que demostraron gran talento y habilidad sobre todo por los grandes puntajes que obtuvieron. Así que un saludo para Danilian, Force Blitz y Trollonquito, todos ellos obtuvieron como premio al ser transformados en un NPC que fue incluido en la última actualización del juego, lo que nos lleva a la siguiente noticia. Segundo, el juego actualmente se encuentra en su versión 1.06, el cual puede ser descargado desde la página web del juego que se encuentra en la descripción de este video. Y aprovecharé este extracto para contarle en qué situación se encuentra el Proyecto Top. Bien, para los que no sepan, ese es el nombre que yo le di a todo lo relacionado con este Fangame, a todo lo que marca lo que es este juego. El Proyecto Top se divide básicamente en cuatro frentes que mencionaré a continuación. El primero es el juego en sí mismo, y esto implica estarle dando un constante soporte al juego, ya sea solucionando bugs o ir agregando distintos elementos que vayan mejorando la experiencia del jugador. Esto es básicamente lo que se ha estado haciendo a lo largo de los últimos meses con las últimas actualizaciones que se han ido lanzando. El segundo frente es la versión multiplataforma, porque sí, como escucharon, se está trabajando en una versión del juego que podrá ser jugada en distintas plataformas tales como Android o Linux. Porque recordarán, actualmente el juego solamente se puede jugar en Windows. Incluso, a modo de emulación y siguiendo ciertas instrucciones, se podrá correr el juego incluso en algunas consolas oficiales como Nintendo Switch o PSP. La idea es que más adelante, cuando esta versión se lance, se entregue en alguna especie de tutorial para explicar cómo se puede hacer esto. Esta versión del juego actualmente se encuentra como en un 50% de avance aproximadamente, así que se está trabajando bastante en ella. El tercer frente es la versión internacional. Actualmente el juego se está traduciendo al idioma inglés por un pequeño pero trabajólico equipo. Comprenderán, ¿no es cierto?, que traducir un juego que tiene una duración de más de 40 horas no es algo que se haga de un día para otro, pero la última semana el avance ha sido bastante significativo. Recordar que hay que traducir todos los textos del juego, las imágenes, etc. Así que, como les menciono, se ha ido avanzando bastante en esta versión del juego, así que esperamos en no mucho tiempo más estar dando noticias ya un poco más claras de la versión internacional. Por último, el cuarto frente es el DLC. Aún no sé qué significan estas siglas, pero sí el juego va a tener un DLC, el cual se encuentra en desarrollo. Ya, no, o sea, en verdad todavía no se está desarrollando. De hecho, de todos los frentes el que todavía no se hace nada, pero, o sea, tiene escrito el guión o el borrador del guión y se está recopilando material para comenzar a trabajar en él, pero se va a hacer. La idea es que esta expansión va a tener un formato de post-game y no debería tener una duración menor a las 3 horas y lo que se pretende contar es expandir algunos elementos narrativos de algunos personajes del juego, de la historia que se planteó en el juego. No les puedo contar mucho más, así que eso es un poco lo que les puedo decir acerca de estos cuatro frentes. Ya, como habrán visto son bastantes cosas, pero son todas necesarias a mi juicio para seguir mejorando y expandiendo todo lo relacionado con este fanguete. Y en esta expansión me quiero enfocar porque de eso se trata el siguiente punto de este video. Tercero, Zelda Top ahora tiene múltiples y variadas redes sociales. Si les confieso, yo soy bastante torpe con esto de las redes sociales. Yo sé usar Facebook y hasta ahí llego, de hecho ni siquiera lo uso muy bien. Pero por suerte hay gente que me está ayudando con el resto de las redes, al administrar y esas cosas con el resto de las redes. Así que, pero ahora bueno, tenemos Facebook, Twitter, Instagram y la comunidad de Discord. Todos los enlaces se encuentran en la descripción del video. ¿Por qué tantos medios se preguntarán ustedes? Pues se lo he mencionado a varias personas, pero a diferencia de otros autores, mi mayor deseo es que Nintendo sí se entere de este fangame. Ya que me sentiría bastante orgulloso, en verdad, que la información del juego llegue a oídos de Nintendo porque significaría en realidad que hicimos las cosas bien. Que se masificó bastante la cosa como para que llegamos incluso a molestar a la gran nene. Así que ya saben, la idea es seguir compartiendo el juego, seguir expandiéndolo porque el objetivo es que Nintendo nos odie. Cuarto, hay un usuario bastante activo en la comunidad con el que nos odiamos mutuamente pero ambos dos sabemos valorar nuestras virtudes. Él valora el fangame que yo hice, el guión, el juego en sí mismo valora bastante lo que fui capaz de crear y yo valoro la capacidad que él tiene para el dibujo. Rick Kennedy es un usuario que ha hecho bastante fanarte del juego y estos dibujos han sabido retratar bastante bien la personalidad y carácter de muchos de los personajes que tiene Zelda Top. Es por ello que le ofrecí el puesto de Artista Oficial y para mi gran pesar aceptó. Pero bueno, en la pantalla están saliendo algunos de sus trabajos, algunos de sus dibujos y abajo en la descripción también tienen un link para su Twitter para que vean el resto de sus dibujos. Así que enhorabuena, Zelda Trident of Power ahora tiene Arte Oficial. Quinto y último punto, pero no menos importante Quería contarles que abriré la posibilidad de recibir donaciones para todas las personas que teniendo facilidad económica y habiendo disfrutado del juego quieran contribuir con un gesto de agradecimiento económico hacia mí. Por supuesto son del tipo de micro donaciones ya saben, 1 o 2 dólares, cosas así. Y para ello pueden encontrar todos los enlaces en la descripción básicamente lo que voy a abrir va a ser una cuenta de Ko-Fi y un link directo con donaciones de Paypal. Ahora, mencioné que con este fangame no tenía ninguna intención de ganar dinero pero sí, y las donaciones en un fangame no es un terreno gris el cual me puede traer problemas legales con Nintendo, también. Pero bueno gente linda, la necesidad tiene cara de eje como se dice y no es más simple que eso. Así que nuevamente, si algún usuario desea aportar ya sea como agradecimiento por el juego que probaron y disfrutaron o desea apoyarme como una especie de gatillante motivacional para seguir desarrollando los distintos frentes del juego se lo agradeceré desde acá al infinito y más allá. Y también van a salir los créditos del juego, así que mejor. Así que eso, con eso ya estamos despidiendo el video. Muchas, muchas gracias a todos los que han probado el juego y a quienes forman parte activa de la comunidad de este bonito fangame. Así que eso, nuevamente muchas gracias y hartos saludos y estaremos en contacto. Hasta luego.